Hola amigos de ITN Línea, nuevamente los saludo a Edna Urrea, gerente del canal Selective. Aquí los estamos esperando desde el pabellón de Chevrolet y a mis espaldas tengo el monstruo de los camaros, el Camaro ZL1, la bestia. 580 caballos de potencia, 754 Nm de torque, siendo el Camaro más potente de la historia. Para los amantes de la adrenalina y de la velocidad, cuenta con una tecnología de suspensión magnética que permite 5 modos de manejo diferentes. Para esos corredores que quieren tanto fuera de las pistas sentirse la adrenalina, sus controles de tracción y su stability track, se habilitan o deshabilitan dependiendo de los requerimientos, ya sea en terreno húmedo, seco o si va a ir de pista de carreras. Toda la tecnología hecha para desempeño y velocidad en un carro. El Camaro ZL1.